El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Amén. Continuamos en casa de oración Virgen María de Jerusalén. En el Rosario con la Santísima Virgen María y a los pies de nuestro Padre, nuestro Creador, el Padre Celestial, aquí en el Santísimo Sacramento del altar, ofreciendo este santo rosario por la conversión de todos los pecadores del mundo entero, por el fin de la pandemia, en defensa de la familia y la vida, no al aborto y a la eutanasia, por las benditas almas del purgatorio, por los consagrados y el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la paz de Venezuela y del mundo entero. Colocamos también en este santo rosario todas nuestras intenciones, las intenciones de todos ustedes que nos sintonizan en estos momentos. Colocamos a todos los enfermos que están allí en sus hogares, en las clínicas, en los hospitales. Especialmente seguimos colocando la salud física, mental, espiritual del Padre Joel Javier Escalante. Y ustedes allí en sus casas, coloquen el nombre de todas esas personas que desean encomendar en este santo rosario todas sus necesidades y todos sus enfermos, para que el Señor sea Él con su mano amorosa, pasando y sanando, liberando, si Él quiere y puede, a todos los enfermos. Digámosle al Señor, Señor, para Ti no hay nada imposible. Señor, obra en cada uno de todos nosotros, de cada enfermo, de cada uno de los que están privados de libertad, de cada una de esas almas que en estos momentos están partiendo a Tu encuentro. Señor, te damos gracias porque nos reúnes y nos tienes aquí de rodillas ante Ti, Señor, alabándote, bendiciéndote, adorándote y glorificándote, consolándote, Señor, en este viernes, contemplando los misterios de Tu pasión y muerte. Por eso, Señor, te ofrecemos todas estas intenciones, esperando aquí, por Ti, Señor, para que Tú obres y junto con la Santísima Virgen María de Jerusalén, nuestra Mamita María, que está aquí escuchando todas esas intenciones para llevárselas a su Hijo amado Jesús. Iniciemos entonces este santo rosario diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te pedimos perdón, Señor, porque siempre debemos estar aquí, Señor, a Tus pies de rodillas. Tenemos que doblar toda rodilla ante Ti, Señor, solo ante Ti, para alabarte y bendecirte, Señor. Por eso te pedimos perdón por tantos momentos, por tanto tiempo que te hemos dejado solo, Señor, para que Tú permanezcas en nuestros corazones y te decimos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por Tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor Jesús, creemos en Ti, por eso te pedimos que aumentes nuestra poca y débil fe, diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Contemplamos los misterios dolorosos y en el primer misterio de dolor, contemplamos la oración de Jesús en el huerto. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. En el segundo misterio doloroso, contemplamos la flagelación del Señor. Le escupieron en la cara y lo abofetearon, otros lo golpearon. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. En el tercer misterio doloroso, contemplamos la coronación de espinas. Trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón inmaculado de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el cuarto misterio doloroso, contemplamos a Jesús con la cruz a cuestas, camino al Calvario. Cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el quinto misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María es Madre de gracia, el Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabemos y supliquemos a la Santísima Virgen con las letanías diciendo, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten, óyenos, Dios Hijo Redentor del mundo, ten, óyenos, Dios Espíritu Santo, ten, óyenos, Dios Espíritu Santo, ten, óyenos, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten, óyenos, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, Ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, Ruega por nosotros, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los Migrantes, Ruega por nosotros, Consoladora de los Afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina Asunta los Cielos, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros Señor, bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo mal y peligro, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor, amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza, a ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes Madre mía y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.